Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos un perro por mascota es conseguir que este haga pipí y popó en un mismo sitio. El conseguir que nuestro perro haga sus necesidades en un mismo sitio depende en gran medida de nosotros. Hay tres factores que debemos combinar, rutina, tiempo y premio. Tomando en cuenta que no somos profesionales, esto podría parecer algo muy difícil de conseguir, pero te comento que es más sencillo de lo que pensamos. Aquí te voy a compartir lo que hago por las mañanas cuando mis mascotas están iniciando su día. Y esta rutina que vas a ver la repito tres veces durante el día. Lo que estoy haciendo es colocar unos tapetes donde los perros van a venir a hacer pipí y popó. Ellos están iniciando su día, normalmente salen a las 6.30 de la mañana y como te vas a dar cuenta, ellos van a ir al tapete. Para ellos ya es una rutina salir a esta hora y hacer pipí y popó. Si yo no los saco en este tiempo, entonces corro el riesgo que ellos hagan sus necesidades dentro de casa y no debo molestarme, ya que yo los acostumbré a una rutina. ¿Cómo vamos a deducir cuál es el punto indicado donde va a estar el baño de la mascota? Te vas a dar cuenta que él va a salir y va a hacer pipí en un mismo sitio o va a hacer popó en un mismo sitio. Si te parece, en ese lugar vas a poner el tapete. En mi caso, así pasó. Los machos venían y orinaban en esta esquina de la casa que estás viendo. Entonces decidí dejarlo como su baño fijo. Y como en todo logro que realice nuestra mascota debemos premiar, yo me apoyé en la metodología del juego. Lo que hago es, lo saco a las 6.30, ya tengo listos los tapetitos, ellos van a empezar a hacer pipí y popó en esa área. Y saben también que tendremos un tiempo de juego. Recuerda que en los perros hay tres tipos de premio. Premio de palabra, premio de comida y premio de contacto. Por medio del juego puedes apoyarte para el premio de contacto. Es muy importante que si estás trabajando en que tu mascota consiga realizar perfectamente una actividad, siempre te apoyes en un premio. Así que si tú deseas que tu mascota haga pipí y haga popó en un mismo sitio, todo depende de ti. Necesitas marcar un tiempo, ser rutinario, pero sobre todo respetar esa dinámica. Existen algunos datos extras que debes tomar en cuenta para que esto funcione. El perro por las mañanas le urge salir a orinar. Y recuerda que después de ingerir alimento, pasados 20 minutos, el perro tendrá la necesidad de hacer popó. Estos tiempos debes tenerlos muy marcados, ya que serás tú el responsable de apoyarlo en que salga al lugar donde está su baño. Si te da curiosidad saber qué tipo de tapetito utilizo, no tengo ninguna marca en especial. Solo son tapetes entrenadores para perro. Te recuerdo que este tipo de tapete ya trae un atrayente, así que es más fácil conseguir que el perro lo utilice. Aquí le dije yo unas palabras a Jackie y le di un premio de contacto. Con eso es más que suficiente para decirle que muy bien por haber hecho pipí en el tapetito entrenador. Por último, te comento que en cualquier edad del perro puedes enseñarle a realizar alguna actividad. Ahora ya sabes que combinando rutina, tiempo y juego puedes conseguirlo. Esta es una de las actividades que creemos que es difícil que nuestra mascota aprenda. Pero como te acabas de dar cuenta, es algo de lo más sencillo. Simplemente respeta los tiempos que marques con tu mascota. Sé rutinario y combínalo con un poco de juego o un buen premio y verás que lo conseguirás. Espero que este consejo te sea de ayuda y empieces, como te comento, a trabajar con tu mascota. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!